Hola a todos y todas, les contamos que aquí en el stand del Fori nos encontramos con varias publicaciones importantes. Así es que a mí tenemos por ejemplo el libro de Juliana Castellanos ¿Cuánto nos cuesta la guerra? y ¿Qué transmite su marca? de Mirella Barón. También se está promocionando el libro del profesor Santiago Castro del dicho al hecho, reformas políticas y sistema de partidos en Colombia. Bueno, aprovechando que estamos por aquí quisimos preguntar a las personas qué libro nos recomiendan y este fue el resultado. ¿Cuál es tu libro favorito? Bueno, pues de la feria estábamos mirando el pabellón del Centro de Memoria Histórica y nos gustó mucho el libro de Bastalla. Yo recomiendo The Liners, todas las historietas de la 1 a la 3. Yo recomiendo un libro que se llama Los Borja de Mario Puzo. Bueno, yo recomiendo Toda la saga de Arnia es buenísima, pero recomiendo específicamente el último libro. Quiero invitarlos a que lean mi libro Pie de Bruja. Este se trata de Brujas de Europa Oriental, es muy original y tiene muchas aventuras, tiene historia. Lo que recomiendo es la saga de Hus Hus, trata de ángeles caídos, bueno, de diablos, de demonios. Yo recomiendo la saga de Crónicas de Narnia o la del Señor de los Anillos. Hola, ¿qué libro te gustaría recomendar? Bajo la misma estrella. ¿Y tú? Divergente. El psicoanalista de John Cassandra. Pues yo recomiendo En el nombre de la rosa de Humberto Eco. Yo recomiendo Los Juegos del Hambre, pues el primer libro me gustó mucho porque pues la verdad es un libro que tiene una muy buena trama. Nico, ¿y tú qué libro recomendarías? Yo recomendaría En el año de la ceguera de José Saramagul. ¿Tú, Cami? Yo recomiendo Erase una vez el amor, pero tuve que matarlo de Efraín Medina. Así que tienen muchas opciones por si se animan a venir aquí a la Feria del Libro. Bueno, y no olviden que si vienen a la Feria del Libro tienen que pasar por el stand del poli, que está muy bueno, tiene libros muy interesantes, de investigaciones muy exhaustivas.